... Bien, señores, ya estamos al regreso en el informativo sobre ruedas. Y antes de darle la bienvenida, primero le damos la bienvenida a nuestro amigo, al profesor Nicolás Valdés Caso, quien es analista de temas geopolíticos y temas de desarrollo estratégico y económico. Nicolás, buenas noches, tengo usted. Muy buenas noches, amigo Jorge. Muchas gracias por la invitación sobre el informativo sobre ruedas. Sí, justamente mañana tenemos una visita muy importante. Viene la ministra Rocío Barrios, la ministra de Produce. Y yo creo que se va a encontrar frente a un pueblo que ansía exponer mucha problemática que tiene sobre la pesca artesanal y sobre todo la pesca industrial, que en estos últimos años se ha venido a menos. Y yo creo que hay que analizar este problema porque compete a nosotros, es nuestra necesidad, es nuestro desarrollo. Y yo creo que es el tema del momento porque ya estamos a pocas horas de que la ministra venga a escuchar toda esta problemática, amigo Jorge. Claro, esta venía de los congresistas que están llegando, es una audiencia pública que están haciendo ellos, ya han estado en Arequipa, vienen a Moquegua, Hilo y de aquí pasan a Tangna. Y esto es bueno, es importante para, como lo acabas de decir, para que la población o los encargados o los interesados, pues, hagan su presente con su voz. Si están contentos, están descontentos con lo que viene sucediendo aquí en la provincia de Hilo con tanto cierre de fábricas que han habido. Y eso es muy importante que se sepa. Claro, se debe saber, como tú bien lo dices, de que la problemática pesquera no solamente es de los hombres que se dedican al mar directamente, sino de toda la población de Hilo, porque es toda la población de Hilo que sufre las consecuencias, pues, como bien lo dices, del cierre de plantas pesqueras que en un momento determinado en Hilo, en la época de los 60, 70, etc., era el apogeo económico que prácticamente levantaba la economía, levantaba los servicios, levantaba el PBI y todo lo que significa, pues, taxi, hotel, restaurante, lavandería, todo el mundo fluía en base a esta economía, como quien dice, todos felices. Hilo estaba dentro de las ciudades del Perú, que tenía más fuerte poder per cápita, justamente por este boom económico pesquero que es histórico, es un elemento económico genuino de nuestra ciudad, y lo hemos perdido a través de los años por malas políticas pesqueras, sobre todo la que se estableció en el 2012, con la señora Gladys Tribeño, en el gobierno de Ollantumala. Han pasado siete años con el pretexto de que iba a mejorar o a hacer una zona intangible de cinco millas solamente para la pesca artesanal, pero no vemos que hay resultados positivos, pero sí vemos una ciudad fantasma, una ciudad colapsada económicamente, una ciudad que ha perdido más de 1.800 trabajadores pesqueros, seis plantas que han prácticamente colapsado y cerrado, actualmente queda solamente la de Austral, que está funcionando el 20%, pero de pesca incluso traído de Matarani, pero se puede pescar en el litoral, no se puede pescar, se puede pescar en la frontera con Chile, antes que este cardumen se vaya al norte de Chile, no se puede hacerlo. Entonces, estamos prácticamente traicionando los intereses nacionales en el aspecto económico, y por eso como ileño, como ciudadano de a pie, hay que pues reclamar y hay que poner al tapete estos temas, porque nos compromete a todos los ileños, amigo Jorge. Claro, acá hay un problema, Nicolás, de que primero, Hilo, como lo dices tú, y lo reconocen todos los ileños antiguos, Hilo es, ha sido y seguirá siendo un puerto pesquero, no hay más, pero hay otros que quieren meter que Hilo sea turístico, Hilo nunca ha sido turístico, no estamos en contra del turismo, no, sino que quieren sacar lo que Hilo ha sido, es y seguirá siendo pesquero, quieren meter el turismo, Hilo turístico, ya no quieren mencionar nada de pesca, hasta desde eso no quieren sacar, yo creo que eso no va a ser nunca, porque Hilo, como te repito, Nicolás, seguirá siendo lo que, como nació, como es una pesquera productiva. Sobre todo siendo pesquero, pero comprometiendo casi el 95% de la economía, como es de la economía nacional, de la pesca industrial, en otras palabras, el procesamiento del concentrado de proteínas, mal llamado harina de pescado, y aceite omega-3, que prácticamente el mundo entero lo aprovecha positivamente, y nosotros solo podemos ver, de repente, un nivel de exportación, pero seguramente en el futuro se establecerán programas en el cual podamos aprovechar mayormente este concentrado de proteína. Pero bien claramente lo estás diciendo, con la pesca industrial, Hilo sufre una migración, con la pesca industrial, Hilo es ascendido a provincia, por ejemplo, con la pesca industrial se establecen los barrios de Alto Hilo, Arenal, Miramar, etcétera, con la pesca industrial, prácticamente Hilo tuvo el apogeo económico per cápita más grande del país, en las épocas de los 60, 70, entonces estamos hablando de un elemento genuino que tiene, que ha tenido Hilo siempre, y solamente con este reclamo o lucha que podamos hacer para que mañana la ministra Rocío Barrios venga a Hilo y pongamos este problema, estamos haciendo de que estamos generando o promoviendo de que se establezca pues la economía genuina de Hilo. Más antes de repente fue en el aspecto del olivo, los fondos, etcétera, pero luego Hilo fue netamente pesquero y sobre todo de pesca industrial. ¿Queremos convivir con la pesca artesanal? Sí queremos convivir, pero también queremos convivir con la pesca industrial, sabiendo de que sí es posible, considerando de que hay elementos, organismos, técnicos, científicos, que velan, por ejemplo, el tema de la depredación, el tema de no pescar juveniles, el tema de usar correctamente las cocadas, el tema de supervisión para no establecer cotas negras o fantasmas, etcétera, un cuidado estricto para que no se establezca pues una mala pesca, porque hay que considerar, considerar, amigo Jorge, de que el INMARPE, dentro de los cuidados que establece o lo que propone a produce de una determinada cuota, por ejemplo, de un millón, el 70% está para la alimentación, para la preservación del medio ambiente o la alimentación de los peces, por decirlo así, que se alimentan de la anchoveta. Solo se puede pescar, siquiera el 20%, si no están, produce, determina solamente el 20% para lo que significa el procesamiento del concentrado de proteína y aceite omega 3. Pero en este caso, como la determinación de la cota está dentro de las 5 millas, entonces nos encontramos con la realidad de que produce, establece una cota, pero esa cota está dentro de las 5 millas, por lo tanto, como la ley establece que no se puede pescar dentro de las 5 millas, esta anchoveta mira al norte de Chile y los chilenos sí lo pueden aprovechar, por lo tanto, se infesta de plantas pesqueras, actualmente hay como 7 a 8 y más al sur, unas 15 más, y acá, bien gracias, en hilos, cierran las fárricas pesqueras, solamente está funcionando Austral con el 20% de su capacidad instalada, el Grupo Rodríguez ya de repente van a desmantelar para irse al centro o al norte del país. Entonces, ¿en qué estamos? En pérdida de nuestra economía y pérdida de todo el PBI, el 0,6% del PBI, amigo Jorge, es la economía que hace la industria pesquera, y a nivel nacional ha sido el baluarte, la columna vertebral de la economía, porque ha constituido la industria pesquera industrial, que constituye el 95% dentro de la pesca general, ha sido el 1,5%, prácticamente ha salvado la olla del país, la educación del país, la sanidad del país, los servicios educativos del país, la alimentación y todo lo que significa medicina, etc., es la industria pesquera. ¿Por qué no promover ello aquí también en el sur, instaurando lo que se llama un régimen especial de pesca, las ventanas de penetración, al menos en la frontera, y ojalá que la ministra se dé cuenta y los congresistas para que mañana vengan con ese pan bajo el brazo y nos dé la gran noticia a la población de hilos. Bueno, claro, estamos de acuerdo, pero también tenemos que decirnos nosotros, Nicolás, la pesca artesanal, la pesca artesanal aquí en Hilo, nosotros decimos, debemos ser sinceros y honestos. Acá no estamos en contra de nadie, pero tampoco podemos aceptar a los vivos, tampoco podemos aceptar a los traidores, tampoco. Entonces, ellos quieren solamente para ellos, o sea, eliminando la pesca, quieren que la pesca desaparezca, la pesca industrial, quieren que desaparezca. Ya han cerrado seis fábricas. ¿Cuánta gente, hogares, se han quedado sin un pan que sus esposos lleven, o los jefes de familia lleven un sol? Sin embargo, pero sí están de acuerdo en que la pesca, Nicolás, se vaya para Chile. Que Chile han puesto siete o ocho fábricas en Arica. Están pescando la anchoveta que pasa por aquí, por nuestras narices, la anchoveta, y se va a Chile y la pescan ellos allá. Y no quieren, estos pescadores artesanales, prohíban esto, que el pueblo de Hilo surja. Solamente quieren el entorno de ellos. Y eso tampoco se puede permitir, Nicolás. El asunto es de que se habla mucho de la injerencia que puede producir, o el impacto que puede producir abrir las ventanas de penetración o introducir las cinco vías de la pesca industrial. No hay ninguna injerencia. Y para eso existe un organismo técnico-científico que debe determinar, que estudie en todo momento todo el borde costero, que estudie en todo momento la costa peruana, y determina en qué lugar se puede establecer las ventanas de penetración refiriéndonos al tema del sur. Entonces, Imarpe es un organismo técnico y científico. Y acuérdate con lo que dijo Vieira en esta denuncia del tema del bacalao en Lima y en el cual quiso cobrar cupos, etc., que reventó la noticia a nivel nacional. Él habló en una frase. Imarpe va a dar una sugerencia técnica y científica. Y el otro le dice, olvídate de Imarpe, o sea, hagamos esta situación políticamente. ¿Qué quiere decir? De que la pesca a veces se maneja políticamente. Se maneja por una situación de que alguien me hace una huelga, alguien me para, me bloquea las carreteras y actúa así. ¿Y dónde están los informes técnicos y científicos? Si bien claramente Imarpe ya ha dicho hace rato de que la pesca del sur del Perú y el norte de Chile es una misma biomasa que se comparte entre los dos países, los informes que da la Infoc Chile, los informes de la Marina de Guerra de Argentina y todos los informes sabidos y por haber científicos dan a conocer de que es una misma biomasa. Se maneja prácticamente un mismo stock. La diferencia es que ellos sí pueden introducirse hasta la una milla. Nosotros nos botan después de las cinco, diez millas más afuera y por lo tanto perdemos este cardumen o esta anchoveta que se pliega prácticamente, que se junta al borde costero porque es su naturaleza, por sus aguas, su profundidad. Entonces, si nosotros no lo podemos pescar, se va para Chile sencillamente. Pero cuando hablamos de que no lo podemos pescar, no quiere decir que vamos a pescar todo. Es más, Juan Velasco Alvarado decía sobre esta situación, una anchoveta que pasa a Chile es una bala contra el Perú. Lo decía en su momento. Por eso Juan Velasco Alvarado fue en hilo que simbólicamente, prácticamente que estatiza la pesca privada que en ese momento estaba con la Matarani, la COI, con la Argos, acuérdate. Y es el elemento incluso que salió, incluso la noticia que cuando hubo el industrial de la inversión privada de Largos, el famoso banchero Rossi, que revolucionó la pesca de la anchoveta a nivel nacional, incluso se pensó que lo había matado, etcétera, porque él iba a reclamar, porque habían estatizado, etcétera. Es toda una historia larga. Pero fue simbólico que en hilo se establezca la estatización y creación prácticamente de pesca Perú. Nunca va a existir una situación de depredación o injerencia por la situación del cuidado que hace Imarpe, como te digo, Jorge, de solamente pescar el 30% de la cota que Destina produce. Entonces, ahí está la situación de que tenemos el 70% para lo que significa la reproducción y para lo que significa el cuidado de las demás especies. Ahora, el tema de que este concentrado de proteína, ¿cómo lo manejamos? ¿Cuánto quisiéramos que en el Perú tuviera, pues, un proceso de buscarle un valor agregado como lo hacen otros países? En otros países compran este concentrado para los animales muy bien, pero un pequeño porcentaje, apenas del 15%, casi el 80% se va para la acuacultura, para la crianza de otros peces. Por ejemplo, en Chile ya no exporta Chile, lo está usando para su salmón. Aquí lo estamos usando para la trucha, pero en menor escala. Entonces, ¿por qué satanizar algo que nos da nuestra riqueza? Y es el porvenir nacional, amigo Jorge. Dentro de lo que significa un balanceado, por ejemplo, para un animal que se le puede establecer, lo único que va de harina de pescado es hasta 1, hasta 3% en ese balanceado. Lo demás puede ser soya, maíz, etc. Un montón de elementos, pero solamente una pequeña piquita de harina de pescado, suficiente. Entonces, ¿dónde nace ese mito o esa mentira de decir que la harina de pescado para los chanchos, para las vacas, para los pollos, no sé qué mentiras más dicen ahí? Es más, la proteína, el aceite de pescado es el 100% prácticamente que se va para el consumo humano directo. El aceite de pescado, de harina, procesamiento de la anchoveta. ¿Y qué significa el omega-3? Entonces, todo eso son temas que no lo discutimos aquí, porque sencillamente nuestra pesca, nuestro cordumbe, amigo Jorge, lo vemos pasar nada más. Y eso es como hileño. Vengo a reclamar que estamos perdiendo un elemento genuino de nuestra economía y que me da pena, porque prácticamente hilo y vida, despensa en la pesca, y ahora solo tenemos un mar como un elefante blanco. y por no crear un estatus co-económico, incluso en La Haya, que debería haber determinado una línea equidistante entre los dos países, hemos perdido, digamos, un mar territorial al sur del Perú de gran dimensión, porque la Corte Internacional de La Haya dijo, como ustedes no pescan dentro de las cinco millas, pero Chile sí lo hace, entonces, ¿qué van a reclamar si sencillamente no pescan lo que hay ahí, que es la anchoveta? y le dio una línea de 80 kilómetros favorable a Chile y eso es lo que me duele como peorano. Entonces, estamos traicionando al país por todos los lados, por eso este tema no solamente es económico, es un tema social, es un tema geopolítico y cómo es posible que las autoridades no reaccionen frente a ello. Y si reaccionan, reaccionan mal todavía. Tenemos a puerta que el Consejo Regional quiere aprobar una ordenanza regional de declarar los zonas intangibles solamente para los artesanales dentro de las cinco millas. Por favor, estaríamos consolidando la gran traición al sur del Perú y sobre todo Hilo. El señor Zenón Cuevas tiene que hablar también con la industria, con los pescadores anchoveteros industriales. Los señores consejeros regionales tienen que documentarse sobre lo que significa, lo que ha significado siempre nuestra pesca industrial, elemento genuino de nuestra región y de nuestra ciudad, amigo Jorge. Así se gobierna y no pagando favores políticos. Otra cosa que la población sepa, Nicolás, tú sabes que acá hay intereses, pueden ser intereses políticos, pueden ser hasta intereses económicos aquí, porque aquí se mueve eso. La economía, el dinero hace hablar al mudo, el dinero hace correr al cojo, el dinero tiene un poder terrible que se llama corrupción. Nicolás, hablamos mucho de 5, 6, 10 millas, quiero que le digas a la población cuánto mide una milla. Bueno, la milla mide un poco más de, menos de 2 kilómetros, 1,85, o sea, un kilómetro 850, 856, para ser más exactos, ¿no? O sea, es menos de 2 kilómetros, cada milla marina, ¿no? O sea, si hablamos de 5 millas, estamos hablando entonces de casi 9.000 kilómetros. Claro. No, perdón, 9 kilómetros. 9.000 metros, se dice, 9.000 metros, más o menos, lo que significa una distancia de aquí a la refinería un poquito más de repente, ¿no? Pero el asunto es de que el zócalo continental de esta parte surre muy diferente al centro y al norte, entonces cuando en el 2012 se establece el decreto supremo 005, que protege, digamos, las 5 millas para que no se introduzca la pesca industrial, se dio una ley, pero no se entendió de que la geografía era diferente, no se entendió que el zócalo continental en el centro y norte, ellos manejan un stock diferente, es pues mucho más afuera, pero nuestro zócalo continental está aquí no más que agarra profundidad, es por eso de que la anchoveta se repliega sí o sí a la costa, la pesca industrial te mueve todo, todos los servicios, pregúntale a un taxista, a un restaurante, a un hotel, vienen pescadores, las embarcaciones, por ejemplo, cuando vienen aquí, basta que se instaure la ventana de penetración, que las 6 plantas pesqueras que en estos momentos están colapsadas, reflotan nuevamente, cada uno establece una cantidad más o menos de 300 trabajadores directos e indirectos, lo que estamos construyendo 1.800 trabajadores, cada trabajador jala una familia, cada familia puede pagar la tienda, puede hacer el mercado, puede mover la economía, puede mover todos los servicios, ese movimiento de servicios ¿qué significa? El PBI nacional, el PBI nacional es lo que da la riqueza de un país, te estoy hablando de que el 1,5% lo ha movido la pesca de la anchoveta, la pesca industrial de la anchoveta, porque la pesca artesanal, si bien es cierto, aporta también al crecimiento, pero solamente es el 5%, prácticamente es pequeñísimo dentro de la pesca, lo que da más bienestar y riqueza económica es la pesca industrial y somos un país central, somos la primera potencia o la segunda potencia coludido con Chile en esto de la harina o concentrada de proteína y cómo no defender esta riqueza genuina que tenemos todos los peruanos y en este caso los isleños, Jorge, ¿no? Claro, en todo este, para mí entenderlo, en términos criollos, para que lo entienda la población, dejamos nosotros, Dios nos ha puesto una mesa tendida para servirnos y no aprovechamos de esa mesa de comer lo que está ahí, me refiero al mar, nos ponen la anchoveta para, la hemos comido, la hemos saboreado como tú estás diciendo, sin embargo, ahora, no la aprovechamos, la dejamos por múltiples artibañas políticas, económicas, la anchoveta se da para Chile, porque desde haber traidores, hay traidores aquí en el pueblo, en el pueblo de Hilo, hay traidores, ¿no? En su momento se sabrá cuando la fiscal de la nación ante la denuncia que han presentado contra el congresista de Vieira, ahí habla de Hilo, y ahí cuando se hablan las investigaciones, ahí van a salir los nombres de estos traidores de aquí de Hilo, que dicen que defienden la pesca, lo que defiende Nicolás es su bolsillo, es su interés, pero no defiende ni al país, ni a Hilo, ni a nadie, y eso, lo que se hace aquí, aquí se paga, Nicolás, y yo estoy en contra de esto, no comparto jamás esto, porque yo creo y quiero de que Hilo tenga lo que siempre tuvo, la pesca, al servicio del pueblo. El asunto está ahí muy bien, lo dices, porque da la impresión que aquí hay fuertes intereses que impiden este desarrollo. Si te estoy hablando de que si se reflota la pesca industrial en el sur, es 300 millones de renta, de impuesto a la renta que pagan las empresas. 300 millones o más, imagínate cuánto no se aportaría. Tenemos, aparte de eso, hay un aspecto geopolítico en el cual establece, aquí está en la foto, cómo el stock o la biomasa, el stock norte, centro y norte del Perú y el sur del Perú con el norte de Chile comparte una misma biomasa. Y acá los índices... Creo que tenemos unas fotos. A ver si podríamos ver las fotos, por favor, de la pesca, a ver si se puede pasar para que Nicolás nos ilustre un poco más acá. A ver, mientras tanto... Claro. Ya. Parece que ya va a salir. Ahí está. Claro, ahí tenemos ya los inicios de hilo, el del boom pesquero, esto es prácticamente la fábrica San Pedro, el famoso sistema de Winche, ahí están los donkeys, donde venían las embarcaciones, en ese caso, solamente eran 18 a 20 toneladas y mediante una canasta jalaban para lo que se llamaba el saladero y este pescado era procesado en la fábrica de Pisa. Aquí no me va a recordar de eso, ¿no? Claro, claro. Ya prácticamente... Claro, todos lo recordamos con mucha añoranza. Seguimos pasando, por favor. Tenemos... El asunto, Jorge, es de que hemos perdido penosamente toda esta... Otra... Está en video. Miren cómo los astilleros de Calientanegros 8, 10, 20 embarcaciones haciendo cola para las reparaciones de las embarcaciones. Cada embarcación nomás, cuánto puesto de trabajo daba para los mecánicos, para los estibadores, para los jaladores, etcétera. O sea, un boom económico. Hilo, prácticamente a nivel nacional, ahí tenemos unas embarcaciones que están listas para llevar al astillero con una especie de rueda que hizo, bueno, el señor Jorge Arana Miovis con Lupercio Miovis, grandes pesqueros pues de acá de Hilo, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo subían las redes a una embarcación desde... A mano. A mano nada más y esto se hacía desde el muelle fiscal, por ejemplo, ¿no? Y uno veía, ¿no? Cuando uno era niño veía todo este movimiento económico y ahora pues no hay nada, solo tenemos un mar para escribir un poema, una canción, pero de ahí no pasamos, ¿no? Acá tenemos una embarcación que prácticamente está cargada del cardumen anchoveta, ¿ya? Y los pescadores felices y contentos haciendo la faena. Obviamente eran embarcaciones prácticamente de 20, 30 toneladas y en el cual abastecían pues a la fábrica de PIS. Acá tenemos, por ejemplo, una parte del apogeo pesquero donde cuando vino Tantalean Banini con todo el sindicato de pescadores anchoveteros en el famoso sindicato de pescadores que está al frente del hospital. O sea, los pescadores llenados en el hospital, aquí tenemos, por ejemplo, mira cuántos estibadores nada más para un camión que te jalaba la harina de pescado que luego era descargado por el muelle fiscal para subir a los buques e irse al extranjero. Generaba pues puestos de trabajo en cientos, ¿no? Y cuando estos camiones llegaban a los lanchones, mira nomás cuántos trabajan en cada lanchón y la chata que los arrastra a este lanchón para llevarlos al buque. Un movimiento económico, amigo Chasloque, total que nos daba la pesca industrial y ahora no tenemos absolutamente nada y por eso es que como ciudadanos de hilo uno debe reclamar estos aspectos y denunciar en todos los sentidos. Nicolás, ya el tiempo nos gana por favor para despedirnos. Sí, para despedirnos nomás y acá tenemos toda la bulla que hizo Chile ya reclamando el decreto 003 cuando se instauró la ventana de penetración. El que reclamó fue Chile y nos llevó a organismos internacionales. En esa situación estamos, Jorge, y te agradezco esta invitación para seguir hablando de estos temas seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias. Definitivamente vamos a invitarte nuevamente, Nicolás, y te agradezco por estar con nosotros el día de hoy. aquí en el informativo sobre ruedas. Nosotros queremos agradecer y con nosotros será hasta el día de mañana. Buenas noches. Permiso. Docturno. 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 Gracias.